Hay quienes tienen un gusto musical variado, otros lo tienen tan definido que la música es muy importante en sus vidas. Por eso y por ese lado va Días de Vinilo, la película de Gabriel Nessi que cuenta sobre cuatro amigos. Cuatro amigos fantásticos que van a ir creciendo donde es muy importante la música, las aspiraciones, el amor que puede estar ahí nomás. Gastón Pauls, Rafael Esprejelburg, Fernán Mirás, Ignacio Toselli y las chicas divinas. Marisela Álvarez está ahí, Nessi Fron, que es enorme. Ayer estuvimos en el estreno, en el preestreno. Bueno, estos cuatro muchachos tienen problemas, problemitas, se conocen desde muy chicos y cada uno tiene algún tipo de problema en relación a madurar y a problemas con las mujeres. Gracias Leo por el encuentro. Me atrapó esta historia de cuatro amigos medio perdedores que ante el casamiento de uno de ellos descubren que a sus casi 40 años hay muchas cosas que no hicieron y que deberían empezar a hacer. Sobre todo aclarar su relación con las mujeres. Pero me parece que es una película con humor que además toca profundamente un montón de otras cosas. ¿Cuántos mensajes le dejaste hoy? Hoy uno, tres. Es una película que habla del amor, habla de sacarse las antiojeras del amor y poder ver quizás lo que tenemos al lado que no nos habíamos dado cuenta. Y que quizás lo que tenemos enfrente de nuestros ojos es lo más valioso. Y en ese sentido es muy emocionante también. Ana, ¿qué es? ¿Pariente del Papa? Es el Ratzinger. No, ese es el dibujito del robot, Ratzinger Z.